Seguimos bailando mis amigos, esta siguiente canción dice Que cosa, a ver, vamos arriba El día yo me vaya No quiero que llores No quiero que andes llorando No, tú más que todo No quiero que andes sufriendo No quiero que andes llorando por mi amor Porque muy tarde tu arrepentimiento Oye vacilón Vamos con ese teclado ¡Flora Elisa y el vacilón de Desiludio! Esta canción Quiero que escuches mi amor Y no quiero que andes llorando No quiero que andes sufriendo ¿Cómo dice? ¡Ay, mi nita! ¡Ay, mi nita! ¿Cómo dice? El día yo me vaya No quiero que llores El día yo me vaya Lo quiero que y yo ¿Cómo dice? El cuidado de tu escuelita Que no te quiero ¡Ay, mi nita! ¡Eso sí, mi nita! El cuidado de tu escuelita Que no te quiero ¡Ay, mi nita! ¡Guillermo Sosco! ¡Ay, mi nita! ¡Ay, mi nita! ¡Ay, mi nita! ¡Escúchame! Así es amor, cuando yo me voy, no te lloras Recuerda que nunca me quisiste Eso es mentira, tú me engañas, tú me entrecenas Todo el tiempo, ay, mi vida Ay, mi vida Canta, Loreniza, como dice Ahora que estoy lejos, estoy conténdola Ahora que estoy lejos, estoy conténdola Mientras que decoridad de cada mundo Mientras que decoridad de cada mundo Ay, mi vida A cada mundo Ay, mi vida A cada mundo ¿Dónde están las familias? ¿Cuántos dicen así? Hermosa Salud, salud Así, 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 amor ¿Cómo dice? Ay, mi vida Ay, mi vida ¡Qué bonito! El día que no me vaya, lo quiero que yo Escúchame El día que no me vaya, lo quiero que yo ¿Cómo dice? Cuidado después, si miras, que no te quede Cuidado después, si miras, que no te quede Dice Ay, mi vida Y tú te quede Ay, mi vida Y tú te quede Rob y producción La calidad de la imagen 4K, ¿no? 4K, ¿verdad? Sí Se ve mi conchito más, ¿no? Dios mío, ¿se ves? Y la mano se arriba ¡La mano se arriba! ¡Eso! Los brazos arriba ¡Sí, sí! La mano se arriba ¡Eso! Esta canción dice Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida ¡Ja, ja, ja! Sí, ay, ay Hermoso río, hoy quiero Tú que llevas tantas pies ¿Por qué no me llevas a... Escúchame Hermoso río, hoy quiero Tú que llevas tantas pies ¿Por qué no me llevas a... ¿Cómo dice? Para quitarme la vida Así, así, olvidar Para quitarme la vida Así, así, olvidar 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 Así, 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 así Vamos, Luchitos, a poner, vamos Eso, eso, dale Chufle, chufle, chufle No, 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 no Tantas pie, ¿por qué no me llevas a? Hermoso río, oye, tú que llevas tantas pie, ¿por qué no me llevas a? Para quitarme la piel, así, así, olvidar Escúchame, mi amor Para quitarme la piel, así, así, olvidar Así, así, olvidar Ay, 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 tachorita Así, así, olvidar Qué bonito Quisiera olvidarte ¿Cómo, cómo? Pero es de mi corazón No puede dejar de amarte Así es ¿Y cómo quieres que entiendas de mi corazón? Dime cómo hago para olvidarte ¿Por qué me tratas así, perro? ¿Cómo? Ay, 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 linda chorita Sí, así Ay, 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 linda chorita Ajá, jajá Dicen Vamos arriba El carnavalista Ay, linda chorita Ay, linda chorita Ay, linda chorita Sin cerrar, sin cerrar, sin cerrar, la gente linda de Coco Muchas gracias, así bailamos, así gozamos Cierro, y las manos arriba, Coco, las manos arriba La manos arriba, los brazos arriba Sí, sí, las manos arriba, así se baila, así se goza Así se baila, Luchito, vamos Luchito Ay, lirita Ay, lirita Y lo cantamos unita más Lo cantamos, ¿cómo dice? En carnaval y se ve Ay, lirita Pásate a ver, dínal Vínales, mi carnaval y se ve Ay, lirita Pásate a ver, dínales ¿Cómo dice? Al pasar por mi lado Que me encerraba tu sol Para no ver ¿Cómo, cómo? Al pasar por mi lado Que me encerraba, dínales Ay, lirita Ay, mi encerraba tu sol Grise Ay, mi lirita Mi encerraba tu sol Por no ver Ay, mi encerraba tu sol Ay, yo no sé Abram, no te vas a ir ¿Dónde estás, Abram? Muchas gracias Salud, salud Chilvete lleno Salud, doble A Salud, doble A Salud, saludo Oye, chinito querido Mi hermano, 12 de abril Papito querido ¡Ja, ja! ¡Lúcete, lúcete! ¡Esto se acaba! ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! Skala, Skala, Skala ¡Ay, mi encerraba! ¡Ay, mi encerraba! ¡Liziqui a風 ¡Eigning su hyperbilo!